Esto empieza con Billy visitando la casa de Irving, y cuando va al baño para abrir un frasco de pepinillos, encuentra a una muy siluetada momia al lado de él, por lo que sale corriendo muy asustado a contarle todo a Irving. El padre de Irving le dice al narizón que se vaya de su casa porque había desatado la maldición de la momia sobre sí mismo, por lo que este va donde Mandy y Puro Hueso para contarles lo que pasó y decirles que sospecha que la mamá de Irving era una momia. Y aunque ellos no creían sobre la momia y la maldición, a Billy le empezó a pasar cosas, por lo que decide hacer guardia en la casa de Irving, para poder comprobar que lo que sospechaba era cierto. Y como la maldición seguía persiguiéndolo una y otra vez, Mandy se cansa de escucharlo gritar, por lo que junto a Puro Hueso deciden infiltrarse en la casa de Irving para investigar. Y cuando llegaron a la conclusión de que la maldición no existe y que las alimañas lo perseguían solo por el shampoo que usaba, estos caen sobre la habitación de la mamá de Irving y descubren que en realidad ella sí era una momia. El padre de Irving dice que nunca se sabe de quién uno se puede llegar a enamorar y dejando atrás preguntas que no necesitan una respuesta. También confirma que la maldición es real pero que con el tiempo se aprende a vivir con ella.